En su tercera versión se realizó el tradicional desfile en Playa Chin en Cartagena, una actividad que convocó cientos de personas que buscan ver a sus hijos pasar frente a las autoridades locales. Espectacular que se hayan juntado los tres colegios, espectacular las tres bandas, ha sido muy bonito, el juego de las guaripolas también. Yo siempre viví aquí en Cartagena y nunca había visto una unión de tres bandas. Hace bastante tiempo que no tenía la oportunidad de venir a verlos, pero sí me gustó bastante, me gustó muchísimo. A eso de las 11 de la mañana se dio comienzo a este tradicional acto en que participa gran parte de la comunidad escolar, así lo comentó el alcalde de la comuna, Rodrigo García. Yo quiero felicitar a los establecimientos educacionales de nuestra comuna, a todos, por esta presentación impecable. Quiero además enviarle un saludo a cada uno de los padres y apoderados por la preocupación que han tenido en el vestuario de sus hijos, que sin duda le da un tremendo realce. El poder a nuestros niños, acostumbrarlos a respetar nuestras historias, el respetar nuestras tradiciones, es muy importante para las próximas generaciones. Este año se planteó una nueva fórmula en la presentación. Una de ellas fue hacer partícipe de manera conjunta a las bandas de colegios de la comuna. De esta manera lo indicó el jefe de Educación Comunal, Luis Rey. Cada día se está hablando más de la importancia de la participación de nuestros apoderados en la educación de nuestros estudiantes. Un apoderado que está participando con su estudiante, con su hijo e hija, implica que ese va a tener un avance más significativo. Para los concejales, esta manera de expresar la chilenidad se da a conocer con la participación de padres y apoderados, como también de profesores a cargo. Quiero felicitar a los profesores, a los padres, por la preocupación que tienen para que los niños se vean tan hermosos como se ven hoy día. Una excelente presentación, sobre todo en la parte rural, también felicitar el esfuerzo que hacen para venir a la comuna. Se tomó mucha prevención en el tema del ordenamiento y una novedad hoy día que se quiso destacar y afortunadamente fue un éxito. El unir tres colegios con tres bandas de guerra fue muy lindo, muy emotivo, muy contenta de que haya tenido un desfile muy lindo para la comuna, para nuestros ciudadanos, para nuestra gente de Cartagena. Felicitar a todos los colegios y esas bandas maravillosas que lo hicieron con todo, con amor, con cariño, con garra lo hicieron. Todos los colegios, felicito a todos los directores de los colegios. Uno como autoridad tiene que hacerse presente para valorar este trabajo que hacen los estudiantes, que hacen las distintas instituciones que son de acá de la comuna, por lo tanto un acto solemne en el cual uno no puede estar ajeno. Así que muy contento de todo este tremendo desfile. Estoy muy contento, orgulloso de nuestros colegios, de nuestras escuelas rurales, porque de todo este desfile hay harta preparación, preocupación. Las bandas, las bandas cada año se están perfeccionando más, hacen un buen espectáculo y creo que eso va en orden año a año a mejorar y mejorar la calidad. El desfile en Cartagena es algo tradicional e histórico, siempre participa toda la ciudadanía, hay mucha gente que viene a ver a sus hijos desfilar. Creo que este año estuvo impecable, creo que las bandas de los colegios municipales estuvieron súper bien. También las bandas de los colegios particulares, creo que en general siempre un bonito acto cívico el desfile en Cartagena. Mundo Celular, la mejor opción para la mantención y reparación de tu equipo celular. Repuestos originales, carcasas, pantallas protectoras, cargadores, tarjetas SCB y mucho más. Estamos en Avenida El Molo 75 Barrancas, San Antonio. Y atención, atención, ahora en Mundo Celular, todo en iluminación con tecnología LED a precios insuperables. La iluminación del futuro y con un bajo consumo. También reparamos decodificadores. Mundo Celular, líderes en telefonía y a precios bajos. La mejor opción en tecnología de punta. Búscanos en Avenida El Molo 75 Barrancas, San Antonio. Mundo Celular, la mejor tecnología a tu alcance.